De las bonitas pa' la cervecita se llama A ti te quiero mujer, no le haces que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que yo te amaba Tú despreciabas mi amor, cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a creerme, así como yo deseaba ¡Gracias! 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 Gracias.